Por el momento está con el oxígeno, muy optimista, respetuoso, a la espera también de que se pueda dar el cumplimiento como corresponde, ¿no? Dentro del marco de la legalidad, pero con su estado de salud delicado, ¿no? Y estamos esperando que eso se pueda normalizar. Entendemos que hay una diligencia en el caso de ICA en este momento. ¿Cuánto más va a tardar para que el expresidente sea descarcelado finalmente? Sí, en efecto, estamos realizando gestiones en ICA para que se pueda dar la celeridad dentro de lo que nos corresponde como defensa para el trámite de los oficios. Recordemos que el expediente está en la sala de la Corte Superior de ICA y tiene que bajar al juzgado para que el juzgado de ejecución pueda emitir los oficios correspondientes al INPE, ¿no? ¿Qué es lo que demora mucho? ¿Qué está prestado? Normalmente demora un par de días, pero la sentencia de tribunal constitucional es clara, hace referencia a una libertad inmediata, pero somos respetuosos de la carga procesal, ¿no? ¿En qué etapa de descarto de posibles salidas? No lo descarto, señorita periodista, estamos haciendo los esfuerzos que nos corresponden como abogados para darle la celeridad al trámite correspondiente, ¿no? ¿Cómo podría darse en todo caso? Bueno, entiendo que sería hasta las cuatro y treinta, cinco de la tarde, estamos realizando los mejores esfuerzos dentro del marco de legalidad que nos corresponde como abogados, ¿no? ¿Esa podría darse en una ambulancia? ¿Cómo es que se han hecho las correcciones? Muy probablemente, porque insisto nuevamente, con este tema el señor Fujimori se encuentra muy delicado de salud, ¿no? Mantiene este tema, este problema de la fibrilación auricular, como sabemos, también ha tenido ya anteriormente infartos, entonces, el tema de la saturación, es una continuidad de cosas que lo ha venido afectando y debemos de priorizar a su salud, ¿no? ¿Él va a ser acompañado de su familia? ¿Van a venir a recogerlo? ¿Lo van a esperar en la fibrilación? Sus hijos están muy preocupados, lógicamente, por el estado de salud y entiendo, lógicamente, sus hijos van a darle la prioridad al caso porque siempre lo han hecho, ¿no? En todo momento. ¿A dónde va a ser llevado? Dejo un ojo, señorita, pero debería ser, entiendo, a una clínica donde se pueda dar la seguridad y la tranquilidad a su estado de salud, que es lo principal, ¿no? Es algo que van a tener que determinar los hijos y entiendo oportunamente van a comunicarlo, ¿no?